Presentido se haya mi primo Con el pobre de Nacerito Presentido se haya mi primo Con el pobre de Nacerito Pero es que me da los motivos Que yo le compongo un soncito a Inge Componete Lucio Rangel No llores por esa mujer Componete Lucio Luchero Ya no llores por ese cuero Para el cuello de Nacerito En Caucasia y en Pueblecito ¡Vámonos, Luis! ¡Vámonos, Luis! ¡Vámonos, Luis! Cuando yo estoy en camisilla Y en mi cama no me respete Cuando yo estoy en camisilla Y en mi cama no me respete Pregúntale a Robbio Castilla ¿Dónde te dejó tu motete? ¡Vámonos, Luis! Lucio Rangel No llores por esa mujer Componete Lucio Luchero Ya no llores por ese cuero ¡A la mano demare! ¡Vámonos, Luis! ¡Sí, Dios! ¡Suscríbete a los mi partidos! Gracias por ver el video.